Hola gente como andan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo algo muy especial Hoy cumplí 4 años en Twitch Por lo tanto voy a hacer un especial en mi canal de Twitch Y lo que voy a hacer hoy es un, como dice el titulo Un 24 horas en el baño sin dormir No saben lo que voy a sufrir seguramente Pero bueno, es lo que hay, se me ocurrió esto Ya lo vengo pensando hace varios meses Justo un sábado que a mi me quedaba cómodo para hacer algo así Dije bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo Ahora que estoy viviendo solo aprovecho que no molesto a nadie Si me meto 24 horas en el baño Así que gente ya estoy preparando todo Tengo que desarmar todo mi setup Tengo que sacar todo de ahí Pero nada, ya estoy preparando busitos Acá tengo, no sé, unos altos porcitos Igual voy a llevar un par de cosas más Obviamente tengo que comer bastante Acá llevo ropa, toalla, cargador Tengo que llevar la cámara, la batería, parlantito Un montón de cosas Estoy calentando una milanesa para comer ahora a la noche Tengo un sanguchito ya hecho de hoy Voy a llevar pan Voy a llevar fiambre Galletitas Vengo bien armado Me voy a llevar tres energizantes Y obviamente tengo que llevar agüita También voy a llevar fruta Voy a llevar cindor Que compré ahora para llevar Así que nada, ya voy armando todo Me compré una tapa para el baño Que no entra Perfecto Y la tengo que cambiar Pero la compré justamente para hoy Así que la voy a usar para apoyar, no sé El mousepad y esas cosas Porque si se dan cuenta Acá tiene que ir el monitor Voy a usar unas cajas Por allá voy a ponerme seguro la comida Que baja comer en el baño Y nada, tengo que poner todo Todo lo que vendría haciendo el mousepad y el mouse acá Y el teclado No sé cómo voy a hacer Va a ser todo muy incómodo Porque ya de por sí No hay mucho espacio que digamos Tengo que usar almohada Tengo que traer frazadas Y todo eso para no cagarme de frío Porque encima son justo días Que está haciendo bastante frío Cada vez que me levanto Hacen de 0 a 5 grados como mucho Así que voy a cagarme bastante de frío Vamos a arrancar por poner la banqueta Y encontré un lugar que queda bastante bien Para ponerla Así Pum Lo pongo ahí Y estamos gente Ahí voy a poner todo Todo lo de la PC Comida Por acá un par de almohadas Frazadas Dale que se puede Dale que se puede Mucho, mucho más tarde Bueno gente Efectivamente Ya armé todo El setup en el baño Acá tengo el monitor Todas las cosas de ese lado Mousepad Por ahí abajo puse el mouse Me traje ensaladita Con milanesa Toda mi ropa Frazada Sabana Chocolatada Toda comida Provisiones Agüita Almohadas Tengo el parlantito No puede faltar Y nada gente Estoy emocionado Y a la vez nervioso Espero poder lograrlo Me voy a esforzar Igualmente Obviamente Por lograrlo Voy a estar full Activo Lo más que pueda Tratar de moverme Lo más que pueda Pero miren el poco espacio Que tengo O sea No tengo nada de espacio Miren O sea Mucho no me voy a poder mover Pero voy a tratar de hacer Lo más posible Voy a volvear un montón En el stream Para mantenerme despierto Porque esa es la clave Mantenerse activo Para no dormirse Tengo que estar 24 horas acá Y mañana es el día del padre Encima O sea que tengo que ir A la casa de mi papá Así que nada Deseenme suerte Los quiero Arrancamos ya con el stream Gente Amigo Voy a estar muy incómodo En serio O sea No tengo espacio Ahora en un toque Muestro el espacio Que tengo Amigo Tengo 24 horas Para hablar de Pero tú de ese Jugar De la forma Más incómoda Posible No sé No como mierda Voy a jugar Algún juego Que empiece ese 24 horas No va a empezar ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy emocionado Estoy emocionado Un poco nervioso Porque no sé Cómo voy a estar Descansé bastante bien Pero bueno Piensen que Trabajé Y después vine Igualmente me dormí Una siesta De dos horas y pico Para estar Piola Estoy preparado Para El reto más extremo De mi vida Lo especial de este stream Entonces sos vos Mogolico Dao Que especial sería Si estuviera Tu hermana Saltándome la verga Bueno gente Primero ahorita En stream ya Acá está la gente Saluden muchachos Hola Hola Ahí están todos Bancando Primero ahorita Tranqui Todavía queda mucho Por delante Ya comí Igualmente me agarro Hambre Estaba al lado De la ensalada Con milanesa Y bueno Pinto Pinto comer Así que Nada Vamos aguantando bien Todavía me quedan Muchísimas provisiones Y estoy guardando El energizante Para la noche Y todo eso Así que nada Cada primera hora De stream Vamos a ir Actualizando Cada un par de horitas No No Hostia hermano Ahí te pasan Papu fumando Un churro Buena Buena Ah no Y Rama fumando Un porrito Gente Cuatro horitas De stream Ojo Conmigo Voy bien Ya me estoy tomando Un energizante Por acá Para estar activo Recién acabamos De terminar De jugar Un jueguito Que lo jugamos Dos horas y media La banda Tuvimos revicio Y nada Estuve con Una almohada Acá Entre las piernas Y nada Tenía el teclado Acá Y no estaba Muy mal Por ahí está El chat Ahí bancando Nada Así Y nada Vamos bastante bien Después Más a la noche Vamos a estar Viendo videitos Viendo Pelis Vamos a aprovechar Y vamos a ver Pelis En stream No sé cuándo Vamos a ver Seguro vemos Dos pelis Por ahí Ahí los están saludando Quieren Quieren aparecer Así que Vamos Bastante piola Todavía no tengo sueño Son las 12 Y 23 Ya es el día del padre Hoy ya es el día del padre Acá ya estuve picando Un par de cositas Ya me comí una Bananita Ya de comida Me quedan Los sanguchitos De fiambre Que voy a comer El mediodía Mañana Y tengo todas Estas boludeces Todavía Así que Estamos bien Se sobrevive La cosa Acá es Cuando tengo que mear Hacer caca O bañarme Recién meé Tuve que bajar la cámara Pero bueno Se escuchaba Que estaba acá Estaba hablando Mientras me daba Así que Y nada Cuando cae Bueno voy a tener que Dejar apuntando a la puerta Para que se vea Que no me escapo Todo controlado Para que sepan Que estoy acá Las 24 horas Y no me duermo En ningún momento Seguimos ¿Qué carajos Tienes al lado Del video? Acá tengo Acá atrás Tienes video De amigo Y el otro video Le tuve que chupar El culo Todo cagado No 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 Amigo Pude salir Muy mal Que si Se enfermo Aparte Voy a entrar hablando En el chat Para que sepan Que no me estoy Infagiando Gente Acá Con la mantita Re del acolchado Ahí estoy posando De vuelta Llamamos 6 horitas De stream Estamos por ver Una peli De pana Vamos acá Estar tapaditos Ahora vamos a elegir Una peli No sé cual Vamos a ver Ahí está No ¿Qué? Gente Acá estamos Aguantando Ya vamos 9 horitas Tenemos ahí Ya 9 horas De stream Estábamos viendo Una pelicula Y nos colgamos Hablando Así que no No vimos la pelicula Nada 30 o 40 minutos De pelicula Me parece que vimos Y la sacamos Pero bueno Es lo que hay Estábamos 9 horitas Y estuvimos hablando No sé No sé cuánto tiempo Estuvimos hablando Como dos horas seguidas De boludeces De la vida Del amor Relaciones Todo un poco Todo un poco Acá nos ponemos Filósofos A las 5 y media De la mañana Y acá está El chat Bancando Como siempre Ahí estoy Tirando Como que siganme Féminas Estoy soltero Bueno Yo creo que Hay formas raras De Declararse A gente O tratar de conseguir Pareja Actualmente Un poquito más Actualizado Pero bueno No vamos a Criticar sus métodos Si todavía no vimos Sus resultados Así que Angu Después decime Cómo resulta eso Gente Ya vamos Exactamente 14 horas Con 23 minutos Estamos Medio en las últimas Pero a la vez no Recién estábamos jugando Un par de jueguitos Unos jueguitos Que agilizan la mente Insultándonos Pero con bastante creatividad Ya no me quedan galletitas Me bajé dos energizantes Tomé sindor Me bajé Un paquete de óleos Comí 3 bananas Y dos kiwis Todavía tengo Mi fiambre Y mi pancito Para el mediodía Para ir ya a comer Así que estamos Bastante bien Igualmente Acá está la gente Bancando A las 10 y 49 de la noche Ya De la Estoy mala De la mañana Pero nada Ya pasamos la parte Más difícil Que era el horario De entre 6 y 8 y pico De la mañana Ese fue el horario Más complicado Que más sueño me agarró Que nos pusimos a ver Videos de terror Y Y no solo me daba miedo Sino que me daba más sueño Así que después me puse a ver Otros videos Más movidos Ahí Ahora estamos Bastante bien Además de que Yo creo que al ser de día Te sentís como un poco más Con energía Tipo Por más que no te llegue La luz del sol Como que tu cuerpo Se siente más Despierto Despierto en el día No sé por qué Es raro Es raro Es como una sensación Que te da El universo Gente Seguimos vivos Después de 19 horas Así que Estamos Estamos acá Sigue la gente Ahí Bancando Y ahí Siempre Tirando Tirando ahí Su Emote Ya estoy Muertísimo Amigo Estuve Delirando Alucinando Hablando Sin Darme en cuenta Lo que decía Totalmente Duro Así Pero falta poco Falta poco Ya Nos quedan Amigos Se están riendo Cállense Pero tú Son los pesados Faltan solo 4 horas Y media Y es re poco A comparación De todo lo que hice Y chicos Ya me bañé Claramente Dejé apuntando A A la puerta La cámara También Cagué Dejé apuntando A la puerta De la cámara Ya comí Ya hice todo Ya estoy Ya 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 estoy bastante Bastante No así No paran de hablar Y me distraen Amigo Me distraen Totalmente Nos vemos en un rato Te sé Me suerte Se sigue con esto Ahora seguro Hicíamos algo Para poder distraerme Un rato Gente Acá estamos Por terminar Ya El 24 horas Faltan Solo 20 minutos Para que terminamos Con el 24 horas Ahí están todos bancando Como todo el stream Recién terminamos de ver Spider-Man Nada Que buena peli Cada vez que la veo Es como Guau Así que Queda muy poquito Gente Pero se cumple Se cumple Ya la estuve pasando Diez veces peor En otros momentos Ahora estoy bastante chill Porque hablamos con el chat Ahí de pana Un ratito Hasta que ya me voy Y encima Después del stream Este Tengo que acomodar Todo en mi setup Y me tengo que ir Porque es el día del padre Y tengo que ir A la casa de mi papá Y vamos a salir A comer Voy a terminar En otro planeta Voy a morir Hoy Así que Desenme suerte Espero sobrevivir Bueno gente Después de 24 horas De estar streamiando Sin parar Sin dormir Puedo decir que Cumplí con el reto De estar 24 horas En el baño Así que Gente Espero que les haya gustado Mucho Fue la verdad Muy divertido Cansador Me duele el culo De una forma Ya cuando te levantas Cuando sentís que lo terminaste Es como que Se te va el sueño Más o menos Literalmente O sea Siento que ahora Puedo estar Unas horitas Tranquilamente Despierto Ahora tengo que ir A lo de mi papá Y nada Vamos a salir a comer Así que Miren Vamos a salir A tener libertad Después de 24 horas Encerrados Qué lindo Qué lindo Qué lindo Poder caminar Libertad Libertad Así que Bueno gente Ya me despido Espero que les haya gustado Mucho Siento como si fueran No sé Las 3 de la mañana Y no Son las 8 y media Todavía no son Ni las 9 Y yo lo siento Como si fuera Muy tarde Pero nada Gente Espero que les haya gustado Mucho Que les haya divertido Porque a mi la verdad Me costó mucho Y me divertí mucho También Así que nada Los quiero mucho Gracias a todos Los que estuvieron Y gracias a los que miran Este videito También No se olviden de darle like Comentar Y suscribirse Si no lo están Y nada Si tienen algún reto Que podría llegar a ser En algún momento Que les gustaría Que dicen Uh Este lo podría hacer Ranchero Déjenmelo en los comentarios Si quieren Así que Nada Yo si me gusta alguno Puedo decirlemente Le manden algún momento Así que nada Los quiero mucho Cumplí 4 años En Twitch Así que nada Adiós a todos Nos vemos Adiós